Bueno, un hexágono es un polígono de seis lados, igual. El hexágono tiene una propiedad valiente hexágono. ¿Puedes decir para qué? No. El hexágono tiene una propiedad muy chula. Y es que si está bien dibujado, si os fijáis, tiene seis triángulos iguales y los seis triángulos son equiláteros. Miden lo mismo. O sea que en un hexágono, como divido 360 grados, que tiene la circunferencia en seis partes, esto mide 60. Pero es que esto también mide 60. Y esto también mide 60. O sea que son triángulos equiláteros. Entonces, si yo os digo que el lado, por ejemplo, mide 10, como los triángulos son equiláteros, podéis sacar automáticamente lo que mide esto, que es 10 también. O sea que es equilátero, esto mide lo mismo que esto y lo mismo que esto. Entonces, lo normal que me piden, el perímetro es muy fácil. El perímetro sería el lado por 6. 6 por 10, 60. Pero si me piden el área, el área es el perímetro por el apotema, partido 2. El perímetro lo tengo, pero me falta el apotema. La apotema es la línea que va del centro a la mitad del lado. ¿Vale? ¿Puedo calcular esto? Me cojo este triángulo y sé que esto mide 10 y sé que esto mide ¿cuánto? Porque es la mitad. ¿Vale? Y puedo calcular el apotema. Le voy a poner APA. Y apotema. Entonces, hipotenusa al cuadrado igual a apotema al cuadrado más 5 al cuadrado. 100 es igual a apotema al cuadrado más 25 75 igual a apotema al cuadrado y me sale que el apotema es la raíz de 75 que es muy bien ¿Cómo lo sabes? Entonces, el área sería perímetro 60 por apotema 8,66 partido 2 Te coge la calculadora Muy bien. ¡Qué guapo eres! Me da 259,8 metro o si son centímetros ojo que el área es en centímetros cuadrados ¿vale? El perímetro en centímetros ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? Gracias.